El dinero no le impresiona, ella es de la poca que se enamora Oye, estos amores que se la sepan conmigo Ella tiene un piquete que a muchas no le agrada Sin conocerla, quiere buscarla Y yo que la conozco bien, sé cómo es Y ella es odiada por muchas, piquetitas por pocas El dinero no le impresiona, ella es de la poca que se enamora Y yo que a esos barra con muchas, piquetitas por pocas El dinero no le impresiona, ella es de la poca que se enamora Oye, yo soy un bellaquino que meto la fuesca Yo soy un bellaquino que me grite, yo soy neto la fuesca Yo soy el bellaquino que me grite, yo soy neto la fuesca Oye, el que tenga miedo que se quita, cuñeta Suelta, lleve el Suelta, lleve el bellaquino que me grite, yo soy neto la fuesca